Alegría, puerto, detalle, ilusión Al compaje en el poli aguantando el tirón Las canicas, las motas, un simple valor Y con chasca, pales, que los pies calentón Alegría, puerto, detalle, ilusión Al compaje en el poli aguantando el tirón Saco las carniceras y te pasto el peón La canasta medida y te pongo un tapón Copa más escuelas y un buen matilón Aquina, no, Aquina Y eso te china, vecina Que en el aire se imprima Esa alegría vivida y reída que muchos querrían No la cambio por nada del mundo Y aunque me dieran los pies del facundo Y ya no andara torcido y de lado Prefiero sin dudar la juventud que he pasado ¿Cómo? Muestras cariño y el ojo te guiño No hay dinerico, no ha sido un problemica La tortillica en trocicos se parte Y se reparte que a nadie le farte Suena el soniquete de la risa Avisa que la tarde va gloriosa Goza que a la peña le resata Sin ganita de subirnos pa' la casa Y sigue el soniquete de la risa Así sal Y precisa la madera Papel plata y una papa Esta noche Así mucha, niños, escucha Todos reunidos en el poli La chocita como nombra los bancunis El gitano con su cuaderno y su boli ¡Vámonos! Con dos ramas y una cuerda A verlo que hoy se burla el moli Porque acá frío, chispita o sol Nosotros en el sitio en la posición Compartiendo al son esta bendición Manada civilizada aguantando el tirón Al compaje en el poli aguantando el tirón Las canicas, las motas, un simple valor Y con chasca pa' leje los pies calentón Alegría, esfuerzo, detalle, ilusión Al compaje en el poli aguantando el tirón Saco la carnicera y te parto el peón La canasta medida y te pongo un tapón Con pambas en cuida y un buen vacío Sonriada de gamba, con pampa guapa Y en un pispaje está la trampa Mata rata, gata primo Que si tú no catas, yo tampoco loco Y así en bendecido muerto a un traicionero Dimos, exigimos, con motivos pedimos Cuadramos mucho, sin la prima mucho Pa' ti mi primo el felucho Escucho voces, conversaciones, no te cohibas Sé tú mismo, no te vayas como el black Y hagas un feo, que te dure el mosqueo un rato Un cuatro pa' cuatro, engancha sudores Honores y confianza, hacen que me petes a él En los peles, si no burlamos la canción de Chiqui Pam Ven, cambien los tiempos, quiten las porterías Represalias que tenía, son dientes de excavadora El ayer es ahora, con la demora de siempre Y el temple de una fortuna que llegaba en diciembre Hambre de chetos y bocadí Refusas un galí El pin que traía, los bancos decoraban Como tajeaban el bicho, el rig y el lugone Madrid Flow se lo pone, se supone Que donde hay obra y mejoría Aquí te traigo el desatino El que yo no es calcino cuando estoy con mis primos Y que los chanas repetimos Y el gusto para vos, martillo Yo no represento Que se me nota en el acento Es sentimiento que dio todo A modo de solo valorar el momento Al compaje en el poli aguantando el tirón Las canicas, las botas, un simple valor Y con chasca, palé, que los pies calentón Alegría, puerto, detalle, ilusión Al compaje en el poli aguantando el tirón Saco la carnitera y te parto el peón La canasta medida y te pongo un tapón Copa más escuelga y un buen matilón Mira quien llega La acerción Aguantando el tiro Mira quien llega La acerción Aguantando el tiro Aguantando el tiro La acerción Aguantando el tiro Aguantando el tiro Segunda Si Teams Aguantando el tiro La acerción Y Aguantamos Aguantando el tiro Aguantando el tiro Suger Gracias. 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 Gracias.